Denuncias El equipo de HCH Denuncias continúa recorriendo diferentes barrios y colonias de la capital listos para atender cada una de sus denuncias porque en HCH el pueblo es primero y sus denuncias son importantes. A continuación un bloque de ellas. En el sector 2 de la colonia Suazo Córdoba vecinos denuncian una alcantarilla que se ha convertido en un foco de contaminación ya que tienen meses de estar dañada. Han hecho el llamado en reiteradas ocasiones a las autoridades del SANA y aún no se hacen presentes. Doña Lilian López, una de las más afectadas en el sector ya que la alcantarilla está frente a su casa manifestó que no pueden ni comer tranquilos y los niños no salen ni a jugar. Es por eso que urge a las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANA hágan lo suyo. Por otro lado dos postes inclinados en la colonia Santa Cecilia exactamente por la iglesia Oasis se han convertido en un peligro eminente para los pobladores de este sector pues los viejos maderos podrían ceder en cualquier momento. Es por eso que vecinos exigen a las autoridades correspondientes hágan lo suyo antes de que suceda una tragedia. Yo lo que quiero que, ¿cómo se llama? que vengan a arreglar los postes porque fíjense que en la noche está bien oscuro aquí toda la noche y entonces necesitamos que los vengan a poner lámparas porque allí en ese poste también los tiempos explotan de un solo, por favor. Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos ateniéndole en cámaras de Gerson López con ayuda en edición de Aldo Acosta para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández.